El huevo es un alimento nutritivo. La clara tiene una proteína que se llama albúmina, entre otras, y aporta más o menos el 10% de proteínas. En la yema hay vitamina D y luteína, que es lo que le da el color amarillo. Lo que sí contiene es colesterol, que aporta más o menos el 60% del consumo diario. Como en todo plan de alimentos, la variedad es muy importante. Para cumplir esto, su consumo no debe ser diario, así como no comemos carne roja o pollo todos los días. Los niños pueden consumirlo siempre y cuando no sean alérgicos. Para esto tienen que consultar a su pediatra. Lo más importante de consumir huevo es su manejo y su preparación, ya que las gallinas ponen huevos y defecan por el mismo lugar. La transmisión de bacterias al huevo es altamente probable. La mayoría de los huevos que se venden en tiendas de autoservicio pasan por una limpieza, por eso es muy importante refrigerarlos. Además no deben consumirse crudos y el lavado de manos después de manipularlos puede evitar muchas enfermedades gastrointestinales. ¿Saben a qué temperatura deben cocinarse? Se las dejo en la descripción.